Este domingo 17 de noviembre, en punto de las 2 pm, allá en San Juan de Aragón, en calle, calle Pro, calle Pro, Álvaro Obregón, esquina Guadalupe. Así que, de verdad, un fuerte, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo a todas las personas que nos hacen llegar sus promos. Dice mi queridísimo Esaú allá, este próximo dice, el jueves toco aquí en la fiesta latina y si puedes grabarlo para ponérselos aquí, como ves, gracias hermano, te mando la propa y la lona. Ya ahí mi queridísimo Esaú nos estuvo mandando, mandando por ahí la, ya la todo confirmado, confirmado, este, este próximo, este próximo 30 de octubre, ya lo, ya lo repetimos, un súper espectáculo allá en la, en la fiesta latina. Miércoles 30 de octubre se presentan las grandes dinastías, el maestro del sabor, clave y son hermanos González, disco móvil jaguar Víctor Hernández, local sonidero y éctasis radio transmitiendo totalmente en vivo. No podía faltar el gallito, sonido Leo y por supuesto, el invitado es especial, mi queridísimo Esaú, mi queridísimo Esaú allá presentándose este próximo 30 de octubre allá en fiesta latina. En avenida central número dos noventa y siete, Colonia Valle de Aragón, en Ecatepec de Morelos. Así que, estos fueron los espectáculos a través de periódico El Gráfico, biperiódico El Gráfico, a través de éctasis radio, un fuerte abrazo a todas las personas que nos escuchan. A través de sus celulares, de sus computadoras, a través de sus autos, un fuerte abrazo si vas conduciendo, bueno, pues llévatela despacio. Si tomas, no manejes, hoy viernes 25 de octubre te saluda tu amiguísimo Néstor Juárez. Vámonos con más música, vámonos con más música y bueno, pues un fuerte abrazo allá hasta Ciudad de México, a todo el super equipo de Éctasis Radio México, mi queridísimo Producciones Esaú. Y a toda la, a toda la comitiva allá de la previación sonidera, gracias allá, de verdad, un fuerte, fuerte abrazo, mi queridísimo Esaú. Allá te miro, te miro próximamente allá, transmitiendo totalmente en vivo en la fiesta latina, allá en avenida central número dos noventa y siete, Colonia Valle de Aragón, Ecatepec de Morelos, allá en la fiesta latina. Un súper espectáculo impresionante. Vámonos con más música. ¡Vámonos con más música! Ya estamos aquí Grupo Producciones SESA Producciones SESA Éxtasis Radio ¿Sabes qué ponerte? Con el maquillaje es lo mismo Porque cuando tienes imperfecciones Lo que quieres es cubrirlas Por eso, Asepsia creó su línea de maquillajes Con ácido salicílico y otros ingredientes Que además de cubrir imperfecciones Absorben la grasa Ahora sí, ya sabes qué ponerte Asepsia maquillajes Disponible en polvo, crema o líquido ¡Pruébalos! La Fritanga México Aviso importante Esto es para ti ¿Tú que tienes tu establecimiento Grande o pequeño de comida? Esto te conviene La Fritanga México Vaya Miguel Martínez y Néstor Juárez Te invitan a esta super promoción Nuestros reportajes y entrevistas Transmisiones y más Pueden estar en tu establecimiento Donde quiera que te encuentres Y salir en nuestra portada De latidos sonideros Así que ya lo sabes Éxtasis Radio Y la más grupera te invitan La Fritanga México Comida urbana Mmm, qué rico Porque queremos seguir cambiando contigo Tenemos las mejores soluciones en organización Que se adaptan a cualquier espacio y estilo En la Expo Organiza y Decora de Home Depot Aprovecha el estante multiusos en variedad de colores A solo mil noventa y siete pesos Home Depot Haz más Ahorrando Porque queremos seguir cambiando contigo Porque queremos seguir cambiando contigo Llenamos tu hogar de color Con pintura de las mejores marcas Innovadora y de la más alta calidad Para que cambies el look de cualquier espacio Al mejor precio para ahorrar y renovar Aprovecha que al comprar una cubeta de pintura Para ver el ex One Hand o Calostón Te llevas un galón de la misma pintura gratis Home Depot Haz más Ahorrando Lala presenta Lo fresco de México El viento de la reserva del cielo La frescura del nevado de Toluca Las Islas Marietas Son de lo más refrescante Lala Fresca llega a cada rincón de nuestra tierra Y por eso es la número uno Y está en el corazón de México Éxtasis en radio Los números estar Tócale, tócale Producciones es aún Producciones es aún A esta hora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarte saber No me llames más No me escribas más No pienses en volver Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas más No me llames 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 más